¡Gracias! 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 ¿De qué? ¡Mirad! Azatata Quédate con tu gata Te gusta ser la jovencita Aunque no eres más una señorita ¡Azatata! ¡Rueda de casinos! ¡Gracias! ¡Gracias! Que vida mía y veces en las nubes Y en algo que siguen Ha avanzado falta Quédate con tu gata El mentir es tu talento Que sin amor Y sin sentimiento Ha avanzado falta La soledad te mata De intento de la aire de balcón Y no la compañía Y por si hay de mal amor Y regresando El príncipe de la salsa Julio Black El grande Julio Black A ver vamos A bailar Julio Black 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 a bailar, dale como eres ti, vas a matar, quédate con tu nada, porque el amor me dice, ya no me importas nada, oh no, oh no.